Con el programa de Mentorman, aparte del ámbito amoroso, ¿podré conseguir desarrollar mi competencia en negocios? ¿Cómo de diferente sería tu confianza interna en el resto de áreas? Si tuvieras la confianza, la seguridad de que estás teniendo citas, relaciones con mujeres preciosas cada semana. Con el programa de Mentorman, aparte del ámbito amoroso, ¿podré conseguir desarrollar mi competencia en negocios? Los episodios número 6 y número 12, o sea, el que hicimos ayer, del Templo de los Indomables, me volaron la cabeza. Quiero hacerte la siguiente pregunta, la siguiente reflexión. ¿Cómo de diferente sería tu confianza interna en el resto de áreas? Si tuvieras la confianza, la seguridad de que estás teniendo citas, relaciones con mujeres preciosas cada semana. Si cada vez que vas a cualquier situación y veas a una chica que te gusta, puedes hablar con ella con seguridad, con certeza, tranquilo, relajado. ¿Cómo de mucho crees que dominarías tu estado emocional en situaciones sociales con personas en cualquier situación? ¿Cómo de mucho cambiaría tu carisma, tus habilidades sociales? ¿Qué son los negocios? Los negocios son comunicarte, habilidades sociales con las personas. ¿Qué es vender? Vender no deja de ser un proceso de desarrollo personal. Regla número 1 que necesitas para vender algo. No estoy aquí para dar tips de negocios, no me ha gustado mucho esto, pero bueno, no soy aquí Bill Gates. Pero bueno, a esto hablo bajo mi perspectiva, simplemente. Número 1, ¿qué necesitas para vender algo? Creer en el producto que vendes. Eso es lo más importante. Cuando crees en lo que vendes, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que le transfieres esa creencia a la otra persona. Es lo mismo cuando ligas con una tía. Cuando hablas con una tía, da igual las palabras que digas, da igual la frase que uses. Lo que hace que una tía esté atraída por ti es que creas en ti mismo. Que internamente, tú cuando vas a hablar con esa persona, estés absolutamente convencido de la persona que eres. Cuando vas a ofrecerle la oportunidad a esa mujer de invitarla a su vida. Es como una venta. ¿Qué le estás vendiendo? Le estás vendiendo compartir tiempo contigo, quizá para una noche o quizá para 10 años de tu vida. Le estás ofreciendo tu persona a esa persona. No significa que tengas que ser necesitado. No significa que tengas que prostituirte. Significa que vas a comunicar de manera efectiva tu valor que ofreces. Si a la tía le interesa, genial. Y si no, no. ¿De acuerdo? Entonces, no es el propósito de intentar gustar a toda mujer con la que hables. No le vendas gafas a un ciego. ¿De acuerdo? O no intentes ligarte a una tía lesbiana con novio, con novia, lo que sea, con ocho hijos feliz. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sino que ir a las tías que estén interesadas en ti, evidentemente. Y a partir de ahí es el hecho de decir, ok, ¿cómo cambiaría tu confianza a nivel interno si haces todo este proceso en el ámbito amoroso? Esto muchas veces me han dicho un montón de clientes. Bueno, un montón, pero varios clientes, sobre todo los que tienen matemoto y todo esto. Es el hecho de decir, joder, con todo esto que he desarrollado, me siento que el cambio que he hecho a nivel social, a nivel personal, es que se está reflejando en todas las áreas de mi vida. A lo mejor tenía muchas veces, esto nos pasa, con algunos clientes que son más emprendedores o tipo coach de fitness o tipo otras cosas. ¿Me explico? El hecho de decir, joder, tenía a lo mejor ciertos miedos en el ámbito de los negocios, yo qué sé, o tenía que hacer llamadas o tenía que hacer cosa de puerta fría, o tenía que hacer lo que sea. Y es como, ¿qué vamos a hacer en Mentor Men? Bien, vamos a someterte al rechazo a punta pala, a punta pala. Por todos los agujeros que tengas en el cuerpo, te la vamos a meter doblada. ¿Y qué es lo que vas a hacer entonces? Construir tu autoestima. ¿Cómo cojones pretendes construir tu autoestima si estás evitando el rechazo a toda costa? ¿Qué significa que estás evitando el rechazo? Que estás evitando imponer tu personalidad sobre los demás, porque tengas miedo a sentir emociones negativas, como el ridículo, como la humillación, como la vergüenza, como cualquier tipo de emoción de mierda. Con lo cual, ¿qué es lo que haces cuando vas a conocer a tías? Estás realmente construyendo los fundamentos de tu autoestima como persona, imponiendo tu persona sobre el resto. Ey, creo tanto en mí mismo, me quiero tanto a mí mismo, que por eso precisamente me tomo el gusto de interrumpir a esta mujer por la calle, porque estoy absolutamente convencido en mi persona, en lo de puta madre que soy, y en que sé que la vida de esta mujer va a transformarse radicalmente cuando yo interrumpa su vida. Y esa convicción interna, eso solo lo puedes conseguir cuando desarrollas confianza en ti mismo. Esto solamente lo puede ver una tía en tus ojos. No es la frase que tengas, no es el truco, no es el no sé qué, es la autoestima y la confianza que desarrolles. Por eso cuando hablamos en Mentor, hablamos de un proceso a largo plazo, nunca me vas a decir a escuchar, ok, te voy a enseñar la no sé qué técnica, no sé qué, no sé cuántos. Le pones a un tío con miedos, con bloqueos, da igual la frase que use, va a estar acojonado con falta de seguridad. Y es una tía, es como los perros, lo huelen, huelen tu miedo. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente, y de hecho tenemos un miembro de la EIT, que su objetivo cuando entró a la EIT no era mejorar su vida amorosa tanto, era quería dominar el poder de su energía sexual para canalizarla en su éxito financiero. Lo tenéis en la página, podéis buscarlo. Y el tío cumplió ese objetivo, o sea, consiguió aumentar sus ingresos, ganar dos mil al mes, trabajando solo media jornada. Entonces, lo que quiero transmitir es lo siguiente. La EIT no es un programa de finanzas, no es un programa para mejorar tu vida financiera, porque no soy nadie para hablar sobre ese tema. Puedo dar mi experiencia porque estoy mejor que otras personas, pero no es el objetivo de ese. Ahora, si la pregunta es, ¿me va a ayudar a nivel personal a ganar confianza, seguridad, autoestima en mí, y voy a ver eso reflejado en el resto de áreas de mi vida de manera masiva? Totalmente. De hecho, recuerdo a otro cliente. De hecho, es el cliente número uno que tenéis en los testimonios, el caso número uno. Se conectó a una llamada grupal hace una semana, eso hace un par de meses. El tío ya tiene la vida amorosa de puta madre, hace ya años o hace ya bastante tiempo. Pero se conectó porque es en plan, hostia, me venía a preguntar eso. Javi, estoy con una tía que me encanta, la tía que tenía todas las papeletas, bueno, me conocía muchas así, pero digo, y hago un punto que digo, que no decía tantas que me estoy planteando si a lo mejor dejar de ser un degenerado sexual con todas las mujeres de Barcelona que conozco y a lo mejor sentar un poco más la cabeza y construir algo estable, ¿no? Pero, ¿sabes el motivo por el cual no estoy seguro de iniciar una relación con esta chica que me encanta? Porque hacer todo este profesor en un ámbito amoroso noto que me aporta tanto en mis negocios, porque en mis negocios yo lo que hablo con gente, lo que hablo constantemente, y al seguir en contacto con mujeres, conociendo tías, ligando, siento que todavía me hace potenciarme mucho más en el ámbito amoroso con todo lo que he trabajado en MentorMent y lo que sigo trabajando proactivamente, ¿de acuerdo? Y es como decíamos, al final que vos estás en negocios, si eres ingeniero, estás todo el día encerrado en tu habitación, solo, no hablas con nadie, pues no va a ser la gran cosa. Pero si estás en un ámbito donde tienes que aprender a comunicarte o potenciar las cosas comunicativas, negocios, trabajo, cualquier cosa, es una cosa que te va a afectar, evidentemente, en las tareas, evidentemente. Por ejemplo, una cosa importante que, para todo negocio que es ventas, marketing, que es lo que vas a aprender un montón haciendo el proceso, ya quitando MentorMent, pero el ámbito amoroso, de tener, o sea, al final del día, tener una cita con un 9 requiere que tengas un nivel de confianza brutal en ti y un nivel de persuasión, vamos a decirlo persuasión, aunque puede sonar como con connotación negativa, pero no es nada más que la chica entienda tu valor, que quedar contigo es una buena inversión de tiempo. Igual que un inversor entendería que invertir en tu compañía es una buena inversión de su capital, o que un trabajador entienda que trabajar para ti, contigo, es una buena inversión de su tiempo. Lo mismo pasa en el ámbito amoroso. Y por eso mismo, cuando aprendes a comunicarte de manera súper certera, y sobre todo también aprendes a cómo poder transmitir el valor que tienes a la persona que tienes delante, pensar, y esto lo comentamos ya, una de las leyes, es que cuando estás hablando con una persona, con una mujer, con cualquier, cuando preguntan por ayuda, apelan a la gente de interés nunca a su gracia o gratitud. Una ley psicológica que transformó su vida amorosa al completo. Si quiero que alguien haga algo por mí, tengo que pensar en cuál es el interés de esa persona conmigo. ¿Cómo puedo aportarle yo el valor que necesita en esta relación para que esa persona quiera darme lo que yo quiero?